Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Para que los hombres y las personas puedan seguir haciendo la vida cotidiana normal. Así es. Los huesos son muy buenos para los perros, porque les da mucha vitamina. Son, mira, la perra ya está sucia. Ahí está, porque usamos sus superpoderes. También podemos usar a Ravel. Vamos ahí, chicos, vamos. Esto es para cambiar. Es un perro que tiene mucha fuerza y es muy valiente. Y junto a Carlos, vamos a ganar la patrulla y vamos a vencer. Venceremos a todos. Mira, Con, ahora tienes que cambiar de personaje. Vamos a cambiar a Ravel, chicos. Y picaremos esta piedra. Si picamos la piedra, ya está. Hemos obtenido huesos. Vale, ahora tenemos que subir ahí, chicos. Tenemos que coger la medalla. Tenemos que limpiar todas las zonas de la playa. No puede quedar ninguna zona sin limpiar. Debemos de vaciar todo lo que es la contaminación de la playa. Y esta es una misión para la patrulla de Tarquitud que siempre está en la oven. ¡Pum! La playa está contaminada. Tenemos que hacer algo. Y además es que la playa está vacía, chicos. ¡Se ve una playa muy triste! Debemos de quitar ese meteorito de ahí, chicos. Está contaminando la playa. ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡¿Qué?! ¡Esto me va a encantar! ¡Porque Ravel y Wacky tienen superpoderes! ¡Esos pepados son muy valientes! ¡Son tan poderosos como yo! ¡Sí, pero antes tenemos que hacer la misión! Primero tenemos que coger aquí ahora a Ravel para escoger la medalla. ¡Cogimos la medalla! ¡Bien, bien, 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 vamos! ¡Limpiamos la playa! ¡Limpiamos la playa! ¡No dejamos su ciudad! ¡Es muy importante! ¡Con qué triste se ve la playa así con lo que te gusta a ti ir a la playa! ¡Darte los baños en verano! ¡Como te das en la piscina de Maitaki tu face! ¡Y la playa se ve muy triste, chicos! ¡A ver si los chicos pueden liberarlo! ¡Bien, chicos! ¡Hemos conseguido liberar lo que es la primera zona de este hueso! ¡Y ahora podemos ir! ¡Tenemos que usar a Ravel, Tom! ¡Vamos a coger los huesos! ¡No, necesitamos a Ravel! ¡Vale! ¡Hemos cogido los huesos! ¡Y ahora vamos para allá! ¡Venga! ¡Ahora nos están dando las medallas! ¡Lo hemos hecho! ¡Y además hemos desbloqueado a nuevos personajes, chicos! ¡Aaah! ¡Esto es increíble! ¡Estoy muy emocionado! ¡Era el primer capítulo! ¡Pero posiblemente vayamos a jugar más! ¡Porque me ha emocionado mucho este capítulo! ¡Tom! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Lo has hecho muy bien! ¡No me esperaba tanto de ti! ¡Has ayudado a los Pop Pattern! ¡Hemos liberado el meteorito, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Y además hemos conseguido nuevos minijuegos! ¡Nuevos coleccionables, chicos! ¡Y sobre todo muchos huesos! ¡Y hemos desbloqueado la insignia! ¡Ya! ¡Hemos desbloqueado una insignia! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Hemos desbloqueado ya la primera insignia del juego! ¡Es increíble! ¡Unidos hemos conseguido lo imbeciles! ¡Tom! ¡Esta es una medalla para ti! ¡Igual que la que llevas en el pecho! ¡Esa estrella de policía te la has ganado! ¡Y hemos conseguido desbloquear el Wow Wow Boogie! ¡Que es una insignia que está bastante chula! ¡Si seguimos jugando, podemos seguir desbloqueando nuevas insignias, chicos! ¡Os lo dije! ¡Teníais que confiar en mí! ¡La patrulla de Talking Toon unida a Pop Pattern es la mejor combinación posible! ¡Juntos nadie nos puede vencer porque los gatos y los perros también podemos ser amigos! ¡Viva la patrulla de Talking Toon y viva Pop Pattern! ¡Así es, chicos! ¡Y vivan también los Pop Pattern! ¡Juntos nos hemos unido! ¡Tanto Talking Toon como Pop Pattern! ¡Y yo aquí, Cat Gameplays! ¡Hemos jugado, chicos! ¡A este divertido juego que es Pop Pattern! ¡Hemos completado la primera misión! ¡Ya lo habíais subido al canal! ¡Pero siempre os gusta Pop Pattern! ¡Así que si queréis más vídeos de Pop Pattern! ¡No olvidéis de dejar un like! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y dejame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y dejame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!